... Pues estamos bien, hay un ligero descenso en el número de visitantes en el 2012 en relación con 2011... ...pero al mismo tiempo se ha compensado con una mayor capacidad adquisitiva... ...un mayor gasto medio de los turistas que nos han visitado. En Gran Canaria hemos terminado 2012 con más de 3 millones de visitantes... ...por tanto estamos satisfechos, aunque hay que seguir luchando... ...para mejorar nuestro destino turístico y ofrecer una mejor oferta. Sí, sí, hay una buena ocupación según me dicen las instalaciones hoteleras y extrahoteleras... ...están razonablemente bien y naturalmente, insisto, hay que seguir luchando... ...para ofrecer una mejor calidad y una diversificación en los destinos turísticos. Hoy día el turista exige no solamente sol y playa, que lo tenemos magnífico... ...puesto que tenemos un clima privilegiado y tenemos unas extraordinarias playas en toda la isla... ...sino también una diversificación, oferta en turismo deportivo, en turismo gastronómico... ...en turismo cultural, patrimonial, de la naturaleza, senderismo, cicloturismo... ...por tanto tenemos que ser conscientes de que cada vez el mundo tiene más oferta turística... ...todos los países tratan de ofrecer lo mejor de sí mismos... ...pero yo creo que Gran Canaria, que es un continente en miniatura... ...está en condiciones de ofrecer un gran destino turístico. Barcelona va a ayudar mucho, hemos tenido ese contrato de colaboración... ...desde 11 ciudades españolas va a haber vuelos directos a Gran Canaria... ...y eso nos ayuda muchísimo... ...y evidentemente nuestra aspiración es seguir manteniendo e incrementando... ...si es posible, esos 400.000 visitantes españoles... ...que el año pasado disfrutaron de sus vacaciones en Gran Canaria. Yo creo que para fidelizar a un visitante lo importante es ofrecerle... ...seguridad, una buena sanidad, buen clima, buenas instalaciones, buenos precios... ...y sobre todo una cosa que nosotros tenemos como gran capital, el capital humano... ...la hospitalidad de nuestra gente. Nosotros tenemos una estructura de promoción turística... ...que oscila en torno a los 6 o 8 millones de euros al año... ...para la promoción turística de Gran Canaria... ...y sabemos que es una cantidad insuficiente... ...pero tratamos de exprimir al máximo la rentabilidad de cada euro que nos gastamos... ...y al mismo tiempo pues hacemos esos contratos de colaboración... ...con turoperadores privados, con líneas aéreas, etcétera... ...para incrementar el destino Gran Canaria. Una de las cosas esenciales es incrementar las plazas de vuelo... ...para que la gente pueda llegar a Gran Canaria con facilidad... ...y en ese sentido nosotros tenemos el cuarto aeropuerto en movimiento de toda España... ...el aeropuerto de Gran Canaria, el aeropuerto que se denominaba antes Gando... ...es una gran infraestructura aeroportuaria y es la que nos sirve... ...de base pues para mover esos millones de visitantes todos los años. Ojalá lo mantengamos y lo superemos porque realmente el gran problema social... ...que tenemos en Canarias en general es el alto índice de paro... ...y por tanto nosotros que dependemos en gran medida de la actividad turística... ...porque gran parte de nuestra riqueza es actividad turística... ...pues naturalmente ciframos nuestras esperanzas en que el sector turístico... ...está capaz de absorber cada vez más mano de obra... ...de tal manera que palíe el problema del paro que tenemos.